¡Hola niños y niñas de Prekinder y Kinder! ¿Cómo están? ¿Les gusta mi atuendo? Hoy los quiero invitar a hacer otro viaje en el tiempo, a una cultura muy antigua, que nos dejó un legado maravilloso, los egipcios. Mi amiga Paula me contó que ellos tenían un libro sagrado, donde podemos descubrir varios de sus secretos, y que en los jeroglíficos podíamos encontrar patrones. ¿Listos para esta aventura? ¡Vamos! Soy Trini y esto es Aprendo TV. ¿Cómo ven? Para este viaje en el tiempo me vestí de egipcia, para poder pasar desapercibida en nuestra investigación. Primero lo primero. ¿Saben dónde se encontraba la civilización del Antiguo Egipto? Observen en su pantalla este mapa. El territorio en el que vivían era en el valle del río Nilo, es decir, alrededor del río, en el noreste de África. Si observan bien, ese río llega al mar Mediterráneo, dividido en varios ríos pequeños. Esa zona se le llama el delta del río. Esta civilización hizo grandes aportes en arquitectura, creación del papel con la planta del papiro, la navegación en vela, lo jeroglífico, como su propia forma de escritura, entre tantas cosas más. Bueno, aquí me quería detener. El sistema de escritura de los egipcios era muy interesante y se les llama jeroglíficos. Fue uno de los sistemas más organizados y antiguos de la humanidad. Nosotros utilizamos letras del abecedario para escribir y ellos utilizaban símbolos. Estos símbolos los crearon inspirándose en objetos de la vida cotidiana, animales, plantas, partes del cuerpo, etc. Pero quiero que esto lo puedan ver con sus propios ojos. Así que, ¿listo para nuestro viaje en el tiempo? ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Miren, niños y niñas! Estamos dentro de una tumba egipcia. Está un poco oscuro, pero observemos qué cosas hay aquí. Sí, veo que están observando el sarcófago. Ese es el lugar a donde ponían los cuerpos de las personas que morían. Hoy en día los llamamos ataúd. Observen que alrededor del sarcófago está lleno de dibujos. ¡Bah! De jeroglíficos. Recuerden que así se llama el sistema de escritura de los egipcios. ¿Qué símbolos observan? Sí, yo también veo a una persona como con cara de lobo. Y muchos símbolos que no comprendo. A ver, revisemos el libro sagrado de los egipcios a ver qué averiguamos. Todos estos jeroglíficos son textos funerarios que se inscribían en los muros de las tumbas o en los ataúdes de los muertos. Estos textos ilustraban con símbolos que representaban la persona fallecida y su viaje en el más allá. ¿Volvamos para poder conversar un poco sobre lo que vimos? Este libro contiene mucha información sobre la cultura egipcia y nos ayudó a comprender por qué la tumba estaba llena de jeroglíficos. Los egipcios escribían sortilegios mágicos y ayudas para que las personas que morían pudiesen encontrar su camino hacia el más allá. Qué interesante, ¿verdad? Observen en su pantalla las distintas formas de los símbolos de los jeroglíficos. Me causa mucha curiosidad cómo lograban aprendérselo y cómo se podían comunicar. ¿Qué? Sí, a mí también. Me parece que podríamos usarlo para hacer un juego. ¿Qué tal si utilizamos una tómbola para que nos seleccione algunos símbolos y así hacemos patrones? De esta forma, los símbolos serán los que marcarán el patrón de nuestra secuencia de jeroglíficos. ¡Atentos a su pantalla! ¿Qué símbolos nos irán a tocar de patrón? ¡Ay, qué nervio! ¡Miren! Aparece el símbolo de orar dos veces y volar. ¿Cómo podríamos reproducir este patrón? ¡Qué buena idea! Hagámoslo con mímicas como el jeroglífico. ¿Listos? Orar, orar, volar. ¡Excelente! Ahora extendamos el patrón repitiéndolo tres veces. Orar, orar, volar. Orar, orar, volar. Orar, orar, volar. ¡Muy bien! ¿Qué vendría después de volar? Orar. ¿Y después de orar? ¡Súper bien! Orar de nuevo. Veamos ahora la tómbola nuevamente para ver otro patrón. A ver qué va a salir. ¡Qué nervio de nuevo! ¡Mira! Nos tocó agua, montaña y león. ¿Preparados para representarlo con mímicas? ¡Bien! Agua, montaña, león. ¡Muy bien! Ahora extendámoslo repitiéndolo tres veces el patrón. Agua, montaña, león. Agua, montaña, león. Agua, montaña, león. ¡Eso! ¡Están tan secos con los patrones! Me tienen impresionado. Ahora, ¿qué tal si le pedimos a la tómbola un último desafío? Pero ahora distinto. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué dice esa tómbola? ¡Ah! Esa tómbola se confundió. Estoy casi segura que estos símbolos son figuras geométricas. ¿Qué? ¡Ah! ¡Claro! Quizás la tómbola quiere comprobar si somos capaces de hacer patrones de cualquier tipo. Entonces, nos tocó un triángulo, un cuadrado y dos círculos. ¿Hagámoslos diferentes esta vez? ¡Ok! Con tu dedo índice, dibujen conmigo este patrón figura por figura. ¡Vamos! Triángulo, cuadrado, círculo, círculo. ¡Súper bien! Ahora repitamos el patrón dos veces. Triángulo, cuadrado, círculo y círculo. Triángulo, cuadrado, círculo y círculo. Triángulo, perfecto. Pero otra pregunta. ¿Qué figura vendría después del segundo círculo? ¡Excelente! ¡El triángulo! Niños y niñas, hoy día conocimos una de las culturas más antiguas de la humanidad, los egipcios. Pudimos visitar una de las tumbas y conocer cómo escribían con jeroglíficos. Lo más entretenido de todo es que con estos símbolos pudimos seguir practicando los patrones. Los y las invito a seguir experimentando con patrones de símbolos y figuras geométricas en su casa. Busquen con sus familias algunos jeroglíficos para seguir buscando nuevos patrones. Los espero la próxima semana. Un abrazo grande. Soy Trini y esto es Aprendo TV. Aprendo TV Aprendo TV